En el próximo programa de El Palenque ¿Por qué estoy enamorada de Cecilia? ¿Vas a arruinar un matrimonio de 20 años? No entiendo, pero... ¿Qué? Tenés que entender Eres un irresponsable, porque si no me da pena decírselo Ah, demasiados hijos Tú no me estás criando mis hijos No te estoy criando tus hijos, pero estamos pagando todas las consecuencias de tu desastre emocionado El Palenque Lunes Por Glitz